Shaspit News, patrocinado por un chicle masticado. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y esto es Shaspit News, para que cuando tu mejor amigo te pregunte qué dejaron de tarea, mejor le cuentes qué está pasando en el mundo. Estas son las tendencias y noticias más relevantes de la semana. Comenzamos aterrándonos porque un nuevo tráiler y dos spots para televisión de ESO han llegado y están más aterradores que tu suegra en las mañanas. La verdad es tan increíble, si estoy muy emocionado por esta película, si no te quieres spoilear o provocar que ya nada te asuste en el cine, no los veas, pero si eres valiente te invito a que veas mi análisis del tráiler en mi canal de YouTube. Todo parece indicar que HBO no quita el dedo del renglón, ya que Game of Thrones es tendencia cada semana. La primera semana fue porque su servicio de HBO GO no funcionaba justo en el momento del estreno de la temporada. La segunda por exactamente lo mismo y esta que es la tercera porque se les filtró sin querer queriendo el episodio 5 días antes. Ya bájenle HBO, ustedes lo que menos necesitan es publicidad. El opening de Dragon Ball Super en su versión latina fue por fin revelado en el canal de YouTube de Cartoon Network. Y el hate no se hizo esperar porque claro, como todos sabemos y hablamos fluidamente el japonés, la gente lo dio por su traducción y por la voz sin intención del cantante. Sin embargo, días después se estrenó por fin, después de un año, la serie con doblaje latino y todos se calmaron. Marvel Studios anunció con un video en sus redes sociales que ya comenzó el rodaje de Ant-Man en The Wasp, porque claro, todos los insectos se sientan en sillas diminutas. Todo parece indicar que resucitar muertos está de moda. El extraño mundo de Jack anuncia que tendrá secuela, pero no te emociones, ya que será en forma de cómic. Pero quién sabe, quizás algún día alguien decida convertir ese cómic en película. Espero sea Tim Burton o bueno, tal vez no, quién sabe, él ni siquiera dirigió la primera. Bah, da igual. Si Wettel Ejiofor, a quien seguro ubicas por 12 años esclavo o por ser varón mordo en Doctor Strange, se dice que está en pláticas para interpretar a Scar en la versión live action de El Rey León a estrenarse en 2019. Película que la verdad me emociona demasiado, confío mucho en el director y parece ser que el cast está bastante decente y genial. Pero me sigo preguntando qué rayos tendrá de live action esta película que no tiene humano. ¿No sería más como un remake animado en CGI más realista? El hecho de que la película de Shazam existiera para unirse al universo de DC fue revelado en la pasada Comic Con. Y sí, es otro superhéroe con un rayo como logo. ¿Cómo lo tomará Flash? Ya lo veremos. El caso es que el director asegura que la película más alegre y humorística del universo extendido de DC será esta. Y sí, todos lo pensamos, al mero estilo de Ant-Man. Sin embargo, también nos preguntamos cómo encajará esto con un universo oscuro como ha sido hasta ahora. Si bien hubo humor en La Mujer Maravilla, tampoco era como para partirnos de risa. La actriz Sassy Beats reveló imágenes de cómo lucirá su personaje en Deadpool interpretando a Dominó. Todos se enojaron cañón porque no es idéntica igualita igualita a la de los cómics, ya que ahora tiene afro. Gran cosa, seguro la película de Deadpool hará una broma sobre esto. Y todos nos reiremos. Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco, no confundir con El Cabello del Zobaco, se unió a Netflix para crear una nueva serie o más bien un remake reinicio de la saga. Contará con 12 episodios esta nueva serie que se llamará Knights of the Zodiac, o sea, pues, Caballeros del Zodiaco. Lo cual es irónico, ya que en México le pusieron ese nombre que jamás le pudieron quitar. Y ahora que ya todos saben que se llama Saint Seiya, el nombre de Los Caballeros del Zodiaco regresará. Y no conforme con que su hijo protagonizara el remake del clásico, Will Smith reveló que producirá una serie sobre Karate Kid con los actores originales de la película, Ralph Maxwell y William Sapka. Esta serie se llamará Cobra Kai, con 10 episodios de media hora y será el estreno exclusivo para YouTube Red. Así es, por fin empezarán a producir en grande para competir con Netflix, al parecer. La trama irá sobre cómo Johnny busca redención abriendo un nuevo dojo llamado Cobra Kai, lo cual genera una rivalidad con el ahora exitoso Daniel San, que busca levantarse después de la pérdida del señor Miyagi. El problema es que Matt Morita falleció hace unos años y sin él ya nada será igual. Y para los adolescentes que son fans de Divergente, les tengo buenas y malas noticias. La saga de películas tuvo una recepción media en taquillas, sin embargo, como ya sabemos, Hollywood no quiere su café tibio sino caliente o hirviendo. Por lo que hace poco se anunció que la cuarta entrega de la saga sería cancelada, pero Lions Gates, que son quienes la producen, no se quisieron quedar sin un final. Por lo que estaban trabajando en que esta vez fuera una película para televisión. Sin embargo, ahora se confirma que será una serie transmitida por el canal Stars, que es propiedad de Lions Gate. Solo que como era de esperarse, los protagonistas dijeron, Nell, yo no le entro si es Pateles y yo ya estoy en cine. Por lo que no se sabe quiénes interpretarán a los personajes o qué desastre ocurrirá. Y para los chavos rucos noventeros que están enojados con Michael Arruina Infancias Bay, por lo que le ha hecho a la saga de Transformers que todos amábamos por la caricatura de los noventas, Hasbro ha anunciado que habrá una nueva película animada de Transformers en cines. Sin embargo, si te preguntaba si será tan buena como la de 1986, te tengo malas noticias. Todos imaginábamos un mundo perfecto en el que esta película tendría el tipo de animación de los ochentas, Pero mega mejorada con una historia de origen, centrada en los Transformers, quizás con el soundtrack de los noventas. ¡Pues no! La película tendrá el estilo de la última que se acaba de estrenar y será continuación de ello. Fin. Habrá secuela de la película de los Simpsons tal como nos lo prometió Maggie en los créditos de la primera. No sabemos cuándo ni nada, pero es obvio que será producida por Fox. James Cameron, digo James Cameron, hará una nueva trilogía de Terminator y todos nos estamos volviendo locos. Y ya, estas fueron todas las tendencias relevantes de la semana en el mundo friki nerdo geek. Para que no te quedes callado cuando te pregunten ¿Qué hubo? Yo soy Shaspit, no olvides suscribirte, darle a la campanita y sobre todo compartir este video viralmente. Y nos vemos la próxima vez. See ya. ¡Suscríbete!